A punto de cumplirse un mes desde que se inició el paro nacional, los bloqueos en puntos estratégicos de las carreteras del país siguen provocando pérdidas humanas. La muerte de la niña recién nacida en la ambulancia que la llevaba de Buenaventura a Cali se suma a la de Salvador, el bebé de Luzmari Arevalo y John Freddy Abril, quienes vivieron uno de los peores días de su vida cuando intentaban llegar a Bogotá desde el Hospital de Chocontá en Cundinamarca. Esta tragedia ocurrió el pasado 4 de mayo y la pareja de esposos la cuentan en medio de su dolor con la esperanza de que no se siga repitiendo. Mi esposa me despertó que estaba, yo estaba profundamente dormido, eran como las 2 de la mañana y ella me despertó, me dijo que sentía un dolor, un dolor en el estómago. Nos alistamos rápido, yo llamé a un amigo que por favor nos llevará en el carro a Chocontá. Tuvimos también que pasar por un paro, nos tocó devolvernos y echar contravía para llegar al hospital. El doctor nos dijo, pues hay una solución, pero vamos a arriesgar nuestra vida y la vida del bebé también. Y vamos para Bogotá y yo iba por una cesárea. En la vía que comunica Atunja con Bogotá, a la altura del municipio de Tocantipá, a Mari y John Freddy los esperaba un grupo de manifestantes quienes impidieron el paso de la ambulancia. Pasamos por como por unos 3 o 4 manifestaciones que estaban haciendo. Llegamos al sector de Gachanzipá. Ahí había una manifestación terrible, sinceramente. Habían algo más de algunas 200 personas y no nos dejaron pasar. Y ahí empezó mi tortura más grande. Claro, la angustia y en ese momento ya a través me dio dolor. O sea, prácticamente expusé al bebé ya en el instante. Cuando el conductor de la ambulancia se bajó para explicar de qué se trataba la emergencia, quienes bloqueaban la vida le gritaron mentiroso, además de cientos de insultos y groserías. Le gritaron al conductor que abriera la ambulancia atrás a ver si sí era cierto que llevaban un paciente. Todo el mundo se subió allá encima a mirar que sí era cierto. Ya cuando se dieron cuenta que sí, nos dejaron pasar. Pero ya mi esposa había expulsado al bebé. Que si no nos devolvíamos para el pueblo, prendían fuego. Por eso no les agarró una angustia a morir quemado o encerrado. Entonces yo les decía que me dejaran salir. Y ya al fin se da esa angustia de ver a esa gente prendida en la ambulancia y mirándolo a uno o que abra la ambulancia. Esos son pánicos horribles. Aunque faltaban tres meses para el nacimiento del bebé, ellos estaban seguros de que todo saldría bien si lograban llegar a Bogotá. Mari y John tenían la esperanza de que esta vez sí iban a alcanzar el sueño de ser padres. Bueno, esto puede pasar la primera vez. He tenido cuatro embarazos. El primero lo perdí. La segunda es lo mismo. Pasó una tercera vez y lo mismo. Y ya la cuarta no fue planeada porque yo estaba planificando. Entonces me embaracé. Por algo Dios nos puso aquí. Lo enfrentábamos con miedo, sí, porque me daba mucho miedo. Mi hijo se iba a llamar Salvador de pronto. Él no pudo vivir en estas circunstancias. Pero ojalá sea un mensaje para toda esa gente. No es que mi hijo no fue el primero que murió en esas circunstancias porque ha muerto mucha gente. Pero ojalá sea un mensaje de a mi experiencia. Le sirva a mucha gente, de a esa gente que está haciendo paro. Hay que hacer protestas sin violencia. Pues a mí me pareció bonito el nombre del bebé. Y nada, fue nuestra ilusión, fue una ilusión que se nos fue otra vez. Pero nada, yo sé que Él desde el cielo nos está enviando un mensaje enorme a todo el país, a todo el mundo. Que de verdad necesitamos un cambio, un cambio en esta nación. A sus 29 años, Mari camina despacio, un poco por la recuperación física y la cuarentena de la dieta, pero mucho más por la tristeza. Sin embargo, no pierde la esperanza de ser madre. Ya lo hemos intentado cuatro veces. Ya todavía los médicos me dijeron que era mucho desgaste para mí, en mi salud. La última opción es adoptar. A ellos los caracteriza la humildad y el optimismo. Tras la muerte de Salvador, ha llegado la mano solidaria de varios ángeles de la guarda. La consejera presidencial para la equidad de la mujer, Heidi Gallo, quien ese día gestionó el regreso de la pareja a Chocontá, hoy continúa a su lado, ahora para ayudarles a conseguir trabajo. Cuando uno escucha a Luzmar y cuando uno escucha a John Freddy, a pesar de esta muy dolorosa situación, no se percibe odio, no se percibe resentimiento. Por el contrario, un mensaje de seguir adelante, de seguir en el amor, sea la construcción de encuentros, desde la diferencia que nos permitan a todos, cada uno desde la posición en la que estemos de poder construir y de poder sacar adelante todos a Colombia. Mi mente y mi corazón estaban en ellos, en nuestro hijo y en mi esposa. En mí yo no pensaba, yo se ocupó otra gente de mí. Se ocuparon los ángeles de la guarda que se ocuparon de mí, porque sinceramente yo andaba desconcertado, no sabía qué hacer. Tres semanas después de vivir el peor día de su vida, con una claridad que sorprende y conmueve, John propone una solución a los bloqueos que impiden el paso a las misiones médicas en las carreteras del país. Tenemos que superarnos y mantener la calma para poder saber exactamente por qué estamos peleando. Con la guerra no vamos a superar nada. Ese día que a nosotros nos pasó esto, la gente que estaba, esa gente no sabía qué estaba haciendo. De pronto se movían porque veían mover a la otra gente. Ante la pregunta de qué necesitan, los dos responden casi al mismo tiempo, trabajo. Además de una moto para recorrer los 12 kilómetros que los separan del casco urbano de Chocontá. John tenía desde hace tres años un puesto en las minas de carbón de Lenguasaque, pero lo llamaron para avisarle que ya le habían encontrado reemplazo. Nos están ofreciendo trabajos y todo, pero no tengo en qué movilizarme. Entonces, tengo una moto, pero sinceramente ya no quiso trabajar más. Ya es del año 90, entonces ya no quiso más. Ya estamos haciendo trabajar, pero a trancas y a mochas.